El día de mañana nosotros estamos desarrollando el taller práctico de elaboración del PET 708 para empresas constructoras inmobiliarias. Así que si se animan, aquí en la ciudad de Lima todavía tenemos vacantes. Para mayor información pueden buscarnos en www.perugestion.org Muy bien, entonces iniciamos la sesión el día de hoy. Hoy hablar del PET involucra ver varias cosas, involucra conocer algunas consideraciones especiales sobre este tema. En primer lugar, cuando nosotros hacemos referencia a las formas de extinción de la obligación tributaria probablemente nosotros tengamos mucho más en consideración el pago como forma de extinción de las obligaciones tributarias y particularmente dentro de lo que es el impuesto a la renta. Eso puede ser totalmente válido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tal como el pago, que existe como una forma de extinción de obligación tributaria también nosotros contamos con otra extinción de obligación tributaria muy común tanto en las declaraciones anuales del impuesto a la renta como también, por ejemplo, en las declaraciones mensuales del impuesto a las ventas. Esa forma de extinción de la obligación tributaria es la compensación. Repito, es la compensación. Y de hecho, cuando nosotros tenemos deudas tributarias, primero compensamos y luego pagamos. ¿Cómo se materializa esto? Esta situación se materializa en forma de extinción de una deuda tributaria cuando nosotros hablamos de la existencia de créditos. Tenemos dos niveles de créditos como podrán ustedes ver en el PET 708. El primer nivel de créditos que tenemos nosotros aquí son los créditos sin derecho a devolución. Eso no lo voy a comentar hoy día, eso lo veremos más adelante en algún video posterior. Pero sin embargo, hoy día quiero abordar este tema particular con respecto a los créditos con derecho a devolución. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos el tema de la determinación de la deuda del impuesto a la renta, fíjate, vamos a mostrarlo a continuación. Tú tienes dos posibilidades. El saldo por regularizar. Como tú puedes ver, puede ser saldo a favor del contribuyente, como tú puedes observarlo aquí. O puede ser saldo a favor del fisco. En el caso de saldo a favor del contribuyente, tiene la figura de la devolución y de la aplicación contra futuros pagos a cuenta o regularización. Entonces la pregunta es más que obvia. ¿En qué caso nosotros tendríamos devolución? Si es que nosotros elegimos la opción 1. Es decir, que determinados créditos contra el impuesto a la renta pueden ser sujetos de devolución. No son todos, solo algunos. La pregunta es ¿cuáles son ellos? Los que están conformados por este grupo desde la casilla 127 hasta la casilla 131. ¿Ok? Bien, entonces teniendo en cuenta ese detalle, nosotros vamos a referirnos al uso de una casilla sobre el particular. Esa casilla que vamos a usar es la casilla 128. Que como tú verás, se refiere a los pagos a cuenta mensuales del ejercicio. Sin embargo, voy a usar algunas situaciones especiales aquí en la pizarra. Y luego las voy a ir a trasladar al PDT. ¿Ya? Para ello me voy a apoyar a continuación con una hoja de cálculo, con el Excel, para plantearte algunas situaciones. Cuando nosotros hablamos de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, tenemos dos cosas. Ya, tienes que tener dos cosas. Por un lado, yo tengo el tema del periodo. Y por otro lado, tengo la fecha de pago. Esto es lo que te planteo esto. Lo voy a poner en interrogante. Y luego tenemos aquí el monto. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con esas tres variables. Hoy día, solamente voy a hacer referencia a los pagos. Es decir, a aquellos movimientos asociados al siguiente registro contable. Entra 17.1 contra la 10.4.1. ¿Ok? Esto que se llama impuesto, renta, tercera, categoría. ¿Sí? Contra cuentas corrientes operativas. Para no complicarte la vida. Sin embargo, quiero reflexiones sobre algo que a veces nos pasa a nosotros. Muy bien. Perfecto. Entonces, mira que partimos de un escenario básico. Luego, conforme vayamos viendo la figura, hay que concentrarse. ¿No? Porque siempre lo básico luego va a ir yendo a lo complejo. ¿Ok? Bien. Probablemente tú ya sabes algo básico. Sí, pero hay que tener muy en cuenta algunas reglas especiales aquí. Perfecto. Ya lo tenemos. Entonces, ya viste el asiento contable. Así que vamos a colocarle algunos datos. El periodo. Recordemos, si bien es cierto, el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual. Sin embargo, el mecanismo que se ha establecido de acuerdo a la legislación es de que se generen algunos pagos anticipados con la finalidad de tampoco generarle problemas de recaudación al fisco. Porque esperar todo un año para recaudar un tributo puede ser que sea algo un poquito riesgoso. Entonces, aquí vamos a considerar lo siguiente. Mira, no todos los meses, algunos nada más. Yo voy a colocar acá febrero 2018. Voy a poner julio 2018. Por citarte algunos. O sea, no voy a colocar los 12. Voy a colocar diciembre 2018. Esto lo vamos a bajar un poquito más abajo. Ya viste el asiento. Ya está. Febrero, julio. Y acá le voy a poner enero 2019. Ya está. Con la salida de esto, ¿no? Lo voy a marcar. Y quiero que reflexione sobre este punto porque a muchos les genera problemas. Ya. Bien. Lo óptimo, lo normal, es de que el periodo tributario mensual, lógicamente, sea pagado al mes siguiente con el vencimiento respectivo. Por ejemplo, se me ocurre acá marzo 2018, octubre 2018, enero 2019, febrero 2019. ¿Listo? Para que tengas en cuenta que no necesariamente van a ser dentro de los pagos, dentro de la fecha de presentación. O sea, no es una regla que hay que tener en cuenta. Sin embargo, hay que ver cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? A nosotros a veces nos causa algunos problemitas esto. Ya. A ver. Y sobre todo en el tiempo de contabilización. Tengo mis 12.000, tengo mis 34.000, tengo mis 12.000 otra vez. Vamos a poner la otra cifra. Ahora, 13.000, y acá tengo mis 32.000. ¿Estamos? Se me pasó un cero. Ok. Ya tenemos eso. Entonces, me pregunta, con estos datos, tenemos el tema del PIT. Veamos el tema del manejo de tiempos. Para efectos de también el impuesto a la renta anual, la presentación, compensación, etc. Pero antes de hacer el análisis contable, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos fecha de pago. En este caso estamos aplicando el pago, porque se ha dado en esos meses. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros estamos compensando? Bueno, si nosotros estamos compensando, pues no tendríamos fecha de pago, sino sería fecha de compensación. Y, curiosamente, va a ser justamente al mes siguiente. Entonces, no habría mayor problema. Ok. Entonces, teniendo en cuenta este detalle, ya habiendo revisado tú esos montos. Voy a bajar esto porque no lo voy a trabajar. La idea es hacer mi análisis contable y luego llenar al tema del PIT. Es importante para todo contador. A veces un contador se sobra. A lo mejor tú, el contador profesional ahorita, y con este tema dices, es algo muy básico, me dices. Pero, sin embargo, el hecho de no manejar lo básico a veces genera problemas. Hay que tener cuidado con respecto. Bueno, vamos a hacer un análisis de cuentas, ¿te parece? ¿Ya? ¿Te parece? Vamos a hacer un análisis de cuentas algo básico. Sobre todo porque quiero ver el manejo de tiempos. A mí me gusta siempre tener en cuenta, en los procesos contables, el manejo de tiempos. Ese es un requisito fundamental. Tú como contador lo vas a ver. No lo va a hacer el economista, no lo va a hacer el abogado, no lo va a hacer. Así que tener mucho cuidado con el manejo de tiempos. Bien, mira, mira, con esos datos que tengo ahí. Y luego que lo voy a aumentar a algunas cosas más. 17.1. Luego llenamos el PDT, la parte de créditos. A la renta, tercera categoría. La vamos a poner así. Y tengo pagos a cuenta. La pregunta es, ¿cuándo yo voy a hacer mi contabilización de esto, voy a considerar el periodo o la fecha de pago o compensación? Voy a considerar la fecha de pago o la compensación. En este caso, entonces tú me dirás, ajá. Entonces voy a tener en cuenta este detalle. Así lo voy a tener. Perfecto. Ahí está el otro. Y así sucesivamente. Ya está listo. Ok. Bien. Está de maravilla esto. Perfecto. Bien. Esas son las listas de tus pagos a cuenta. Sin embargo, tú tienes que determinar el impuesto a la renta. El impuesto a la renta corriente. Y la pregunta es, ¿en qué mes tú vas a hacer la determinación del impuesto a la renta corriente? Y la respuesta tiene nombre y apellido propio. En diciembre del 2018. Sí, en diciembre del 2018. Vamos a ponerle un monto. Sí, por citar. 134 mil. Ya está. Entonces tú dices, ajá, acá le está poniendo porque acá en marzo vamos a contabilizar. No. Ya lo he tocado varias veces. Lo puedes ver en videos. La contabilización del impuesto a la renta se hace en el mes de diciembre del 2018. Recuerda, una regla fundamental. Primero, acá en el Perú. Primero, determinamos el impuesto a la renta. Después, declaramos. Ya. Esto es muy importante. Nivel de manejo de tiempos. Ok. Y si es así, entonces la pregunta es, cuando yo voy a hacer mi análisis de saldos, ¿cómo está la situación? Dentro de lo que es la presentación de la declaración. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a llenar la casilla del PET. Tenemos marzo, los créditos, y luego comento marzo 12 mil. Yo me voy a ir. Ahorita lo maximizo, por favor. Primero voy a trasladar los montos. Acá tengo un monto pagado en marzo del 2018. Me dice, a ver, marzo de 2018, 12 mil. Ahorita lo maximizo. Un ratito, por favor. Voy a colocar los datos. 12 mil, ya. Octubre del 2018, 34 mil. Acá, 34 mil. Ya está. Enero del 2019, 13 mil. Ya. Y febrero del 2019, 32 mil. Sí, algunos harán algunas observaciones. No, simplemente estoy colocando el cuadro con la finalidad de que tú puedas comentar conmigo esto. Bien. Ya lo tenemos. Que lo maximizo para que lo trabajemos juntos. ¿Te parece? Bien. Aquí, como tú podrás observar, yo estoy tocando la casilla 128. Eso trata el día de hoy. La casilla 128. ¿Ok? Bien. Y la casilla 128, ¿qué me consigna? Los pagos a cuenta mensuales del ejercicio. ¿Cierto? Totalmente válido. Muy bien. Lo que me llama a mí la atención es lo siguiente. Fíjate en este recuadro de aquí. Fíjate qué es lo que dice. Que, a propósito, yo ya lo he puesto en práctica. Pero sí es importante tenerlo en cuenta. Mes en que efectuó el pago. Perfecto. Ahí está el mes en el que efectuó el pago. O sea, no dice periodo. Como tú podrás observar, no dice periodo. Que es lo que dice mes en el cual yo he efectuado el pago. ¿Ok? Y he cumplido la regla. Está el de marzo. Está el de octubre. Y esto es lo que a veces a muchos de nosotros nos genera problemas. Y a veces nosotros cometemos errores garrafales aquí. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de la fecha de pago figura enero, febrero, marzo y hasta abril. Bien, la pregunta es. ¿Debo de considerar los pagos a cuenta realizados en el 2019 en la declaración de 2018? La respuesta es sí. ¿Ya? Pero con la siguiente salvedad. ¿Ya? La siguiente salvedad. Ya, la voy a anotar acá. La vamos a maximizar un poquito para que la veas tú. Ahí está la regla. Ahí está la regla. Es muy importante. Solamente se consideran dentro de la casilla 128 los pagos a cuenta del periodo anual 2018. Pero Dionisio se han pagado en el 2019. En efecto, se ha pagado. Eso no te quedo con la duda. Pero solamente entra el periodo anual 2018. ¿Por qué entra solamente el periodo anual 2018? Porque el impuesto que nosotros estamos declarando aquí es el impuesto a la renta anual del 2018. Por lo tanto, no deben entrar los pagos a cuenta que sean de periodos 2019. Ah, mira qué buen detalle. Entonces, ¿qué significa? ¿Me he equivocado o no me he equivocado? Volvamos a nuestro cuadrito. Estoy aquí. ¿Qué cosa es? Los periodos, ¿no? Bien, es cierto, yo tenía en el mayor cuatro montos. Dos del 2018 y dos del 2019. Sin embargo, de acuerdo al periodo, el último pago a cuenta no debería haber sido considerado. Es decir, este pago a cuenta de estos 32 mil no debió ser considerado. Porque eso es para el año 2019. Perfecto. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Por lo tanto, en el P&T yo debo de sacar esto. Por lo tanto, mis créditos deben ser solamente los que te voy a mostrar a continuación. Aquí está. Solamente tengo tres créditos. Solamente tengo tres. ¿A cuánto ascienden? Ascienden a 59 mil soles. Pero, 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 pero se pagaron en enero, se pagaron en febrero, se pagaron en marzo. A lo mejor todos los pagos a cuenta se pagaron en marzo. Pero tienen que ser del periodo 2018. No te olvides de ese detalle. Ya. Entonces, vamos con nuestro análisis de cuentas. ¿Cómo, cómo queda mi análisis de cuentas? Por eso siempre yo le recuerdo a los colegas, cuando vemos esto desde un punto de vista contable, que hay que tener mucho cuidado con nuestro análisis. A ver. Teóricamente, teóricamente, nuestro impuesto a la renta, si es que yo lo quisiera pagar, ¿a cuánto ascendería? O sea, ¿cuánto yo debería realizar mi pago? ¿No? Tú me dices, bueno, yo voy a presentar mi declaración del impuesto a la renta. Ya. Y la voy a presentar, pues, en el mes de, en el mes de marzo. Ajá. Ya está. Ahí vas a hacerlo. Bien. Entonces, ¿cuánto va a ser el importe del pago del impuesto a la renta? Va a ser esto. Menos esto. Menos esto. Menos esto. Es decir, solamente nosotros vamos a tener en cuenta los movimientos del 2018. Nada más. Nada más. Nada más. Así. Así. Esos movimientos. Y entonces, ¿cómo quedaría la cosa? ¿Cómo quedaría mi análisis después de la declaración anual del impuesto a la renta? Por eso, es que nosotros también lo citaba. Bueno, pero algunos están viendo todavía. Vamos a ver. Ahorita vamos a analizar. Por eso, muchos colegas están la otra vez revisando el tema. Un poco que se quedan ahí en el seminario que tuvimos de corregir errores, evitar errores dentro del PDT. Un poco que nosotros se quedan ahí, en el aire. Porque decíamos nosotros, el año pasado yo hice un evento, no fue muy concurrido. De hecho, lo anulamos, que llamaba, espero este año nos vaya mejor. Decía, seminario, cosas que hacer después de la declaración anual del impuesto a la renta. ¿Qué? Yo pensé que presentara la declaración y quedaba. No, amigo. No, amigo. No es así. Mira, por ejemplo, en este escenario acá. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Esto es un papel de trabajo. Tengo que tener cuidado. ¿Basta así lo dejo? No, amigo. No. No, no lo puedes dejar así. Tu situación está acá, sí. ¿Ok? Si haces el análisis, seguramente te va a salir algún saldo. Vamos a ver. Entonces, aquí tengo 166, 34. Tengo un saldo deudor. Preguntas, tengo un saldo deudor de 32.000. Bien, entonces, así como muchas veces nosotros tenemos en las NIF, situaciones después de balance, aquí también tenemos situaciones después. Entonces, pongo ahí, análisis de saldo después de la presentación de la declaración anual. El impuesto a la renta. Hay que hacerla. Es decir, ¿cómo quedaría mi cuenta T a continuación? Una vez que yo ya he presentado la declaración. Yo no puedo, yo sé que voy a seguir, mi cuenta ya va a seguir jalando saldo, eso lo tengo claro. Pero sin embargo, cuando yo haga ya mi análisis a posteriori, ¿cómo va a quedar? Lo que va a quedar es lo siguiente. Esto de acá. Entonces, nuevamente, mi mayor... Vamos a corregir, por favor. Ahí está. Entonces, mi mayor ya está limpio y solamente va a acumular los pagos a cuenta que corresponden a este periodo. Dentro de, no te voy a decir libro mayor, sino más bien mi papel de trabajo de análisis. Ya no tengo que consignar aquí el anual, nada. Yo sé que mi contabilidad va a estar el histórico, pero sin embargo, nuevamente, saco un análisis y debe estar así. Ya no necesito colocar datos anteriores porque ya sé que se saldó. Y nuevamente sigo jalando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Se sugiere que siempre, después de la fecha de presentación de la declaración anual, ya sea marzo o sea abril, tú saques un balance a marzo o abril y hagas el análisis pertinente de la 4017 para ver si está correctamente alineada. Porque muchas veces nosotros dejamos eso así suelto y luego vienen los descuadres. Y no hay que decir con el tema de compensación, ¿no? Es otro tema. Entonces, ten cuidado con esto. No te olvides que hay situaciones posteriores a fecha de balance. ¿Ok? ¿De balance de qué? De balance asociado al PDT 708. Muy bien, amigos. Entonces, espero que les haya sido de utilidad el material de hoy día. Y nuevamente invitarlos a los que estén en Lima. Mañana estamos con el taller práctico. Elaboración del PDT 708. Aquí yo lo estoy viendo en la publicidad. Impuesto a la renta anual para constructoras e inmobiliarias. ¿Ya? Y después ya vamos a estar con esta programación regular de talleres para empresas en general dentro de la perspectiva del PDT 708 como siempre. Donde tocamos no solo este, sino muchos otros temas. Como verás, yo lo veo como contador. No soy ahogado. Es importante ver análisis de cuentas, saldos, normas contables. Hay varias cosas interesantes dentro de este tema. Muy bien, amigos. Espero entonces que la presentación haya sido del agrado de ustedes. Y nos puedes seguir en la versión editada del presente material en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube. CPC Dionisio Canagua. O si no, también nos puedes seguir a través de Facebook en CPC Dionisio Canagua. O arroba norma contable también en Facebook. ¿Ya? Muchas gracias por tu atención.